Hola amigos, soy Aníbal Bravo y Soplete es el Guitarrista y hoy día vamos a hacer el review de este equipo que es un ZT LaunchBox y lo vamos a tirar a pelear con un Bassman 135 modificado a 50W. ¿Tú sabes más del ZT que es Twill? ¿De cuánto batería? Según fabricante dice que es 200, ahora creerle no sé, pero eso es lo que vamos a verificar ahora. 200W. Yo acá tengo 50W, como en 50 kilos de amplificador. ¿Y esto cuánto pesa? 4. Cuánto poco lo que tiene. Es súper simple, trae 4 controles. Tiene un control de Ambience que es como un Reverb. Tiene un tono. Anda tomando, a ver. Tiene un volumen y un Gain. Lo vamos a probar con el Ambience en cero. El tono a la mitad, el volumen a la mitad y el Gain a la mitad. ¿A la mitad? Todo a la mitad. ¿Esto no? Y eso no. ¡Nos vemos amigos! ¡Hasta luego! El mío lo tengo seteado en volumen 5. La ecualización está casi toda a la mitad y el Master Volume lo tengo en 3. Vamos a hacer una prueba con el mío con la cápsula del cuello y la cápsula del cuerpo. ¡Corre video! Con un par lácteos. La cápsula de 6 pulgadas y la grasa que tiene también se puede conectar a una pantalla, que es lo que vamos a hacer después para mostrar la diferencia de sonido. ¿Una pantalla placa? Sí. ¿O LCD? Scarlett trae 4 guardantes de 12 pulgadas. ¡Probemos con la cápsula del puente! Scarlett trae 4 guardantes de 12 pulgadas. ¡Gracias! Scarlett trae 5 guardantes de 12 pulgadas. Ahora, yo lo más fuerte! ¿Por qué no escuchar nada? porque me gusta cuestiones no intenté en estos casos lo pusimos a todo volumen el ZT y el baseman lo puse en el solamente en el canal lo puse en 10 sigue estando 3 más 3 nada y 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